¿Y si te dijéramos que viajar en el tiempo es posible? Esta machínima está basada en una serie de Netflix y de televisión española llamada El Ministerio del Tiempo. Para verla, busca en Netflix El Ministerio del Tiempo y disfruta de la verdadera serie. Lía, has entendido lo que te he dicho, ¿verdad? Es muy importante. Sí, lo he entendido. Vas a tener que ir a la puerta 214, que es donde está el Conde Drácula. Es una historia muy larga. Sabes que algunos personajes de la época antigua han encontrado objetos que no son usuales en su época. Necesito que los reclutes. Voy a enseñarte algunas fotos para que los puedas identificar. Dije que te iba a enseñar fotos, ¿no? Pues son vídeos. Este es Vlad Tepes, Drácula. Cuidado con él. Se dice que tiene un objeto extraño. Y esta es Taylor Jod. Y esta es la criada. Es la más sospechosa de todos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando sonríe, tiene brackets. ¿En esa época había brackets? Yo creo que no. Tu misión es ir y confiscar todos los objetos que veas que son fuera de la época en la que estás. Claro, no te preocupes. Haré todo lo que me pidas. Hola, yo soy Lía, señor conde. Y antes de que se mosquee, debo decirle que vengo en son de paz. Dígame una cosa, ¿ha cruzado océanos de tiempo para encontrarme? Ah, sí, sí, he cruzado. Hacía mucho frío, mucho, mucho frío. Entonces, soy muy invitada para mi humilde morada. ¿Tú estás contenta de estar aquí? Dime. Ah, sí, estoy contenta, pero voy a ir al lío, Vlad. Necesito un objeto que tienes con el que... bueno. Necesitas saber cómo han cruzado las puertas del tiempo y con qué objeto. No te preocupes, yo te lo voy a enseñar. Ese es el objeto, no tengo mucho más que decir, excepto que viajo por el tiempo. Lo que ocurre con eso es que cambias el curso de la historia, es decir, es posible que yo no pueda nacer, o tú no nazcas, o cualquiera de tu familiar no nazca. Así que tienes que dejar de hacer eso e incluirte en el Ministerio del Tiempo. Pero debo decirle... No es posible que no soy yo el culpable, sino Taylor Jodd. Esa es ya quien debe ser. Todo de muy buen rollo, Vlad, pero necesito ver a la criada también. Sé que lleva aparatos y... No me diga usted que le ha mordido. Tengo que decirle que le he mordido y además ella no va a volver a molestarnos nunca más. Podremos viajar con Taylor a cualquier lugar, a cualquier lado y en cualquier época. Mi amada Taylor, tenemos que marcharnos de aquí. Vlad, te estoy hablando en serio. No sé dónde está mi maquillaje. Ni mis pestañas. Ni mi nada. En serio, todo ha desaparecido. ¿Me vas a decir dónde está? Con todo lo que ha pasado, me sorprende que solo te preocupe tu maldito maquillaje. Han descubierto que viajamos por el tiempo. Tenemos que marcharnos de aquí. Deja de preocuparte por esa mierda. ¿Me has oído? Vlad, la primera en viajar en el tiempo fui yo, no vos. No quiero hundiros, pero... No fue vos, fui yo. Entérese, ¿visteis? Tienes razón. Tú eres la culpable, tú morirás. Soy una pelotuda. Alteré el tiempo, por eso ya no tengo pestañas, Vlad. Por eso es. Oh, qué frío. Creo que debería volver al tiempo de mi época. Esta es la puerta. Me voy. ¿Me estás diciendo que has ido a ver a Drácula y no has podido conseguir ningún objeto? Que simplemente... Has ido y ya está. Que nada más. Que vienes con las manos vacías. ¿No te da vergüenza? Eres una funcionaria. ¿De veras crees que vengo sin nada? ¿Que vengo con las manos vacías? Tengo mucho más poder que antes. Mucho más poder que antes. Y vengo con mucha riqueza. ¿Y sabes una cosa? Te lo voy a demostrar. Yo salgo en esta escena de fondo porque había un fallo de Drácula. No tengo por qué estar aquí.